Camión Silencio Silencio Como podría haber acertado o pensado que intento trabajar la disonancia cognitiva de tal forma que la palabra camión es bisílaba ¡Pam! Todos los que han ido para allá los que han ido para allá han perdido, los que han ido para allá han ganado A Miki cinco puntos Ponle a Miki Elena A Miki cinco puntos Cinco puntos los que han ido ¿De acuerdo? Vale, seguimos Otro equilibrio 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 de Superman una plancha intentando poner paralelo al suelo el tronco y paralelo al suelo del tronco venga Calabaza 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 Bien, volvemos a nuestro sitio y volvemos al sitio, rápido, equilibrio, otro equilibrio, equilibrio tipo místico, tipo zen, arroba. Cinco. Cinco es impar, eso es un número, es número, es impar, no se hace la cina. Premio. De cinco también podemos decir que es premio, pero hoy lo vamos a dejar. Cinco es una palabra clave que es un número y lo consideramos número. Impar. Sí, sí, he dicho que todas las cosas se van acumulando. ¿Qué? Cinco era ahí. No, cinco es para allá. Cinco no se puede considerar como letra porque ya lo tenemos como número, ¿viste? Eso lo especificamos al sitio, ¿viste? Vale, equilibrio de Superman, equilibrio de Superman, Equilibrio de Superman, ¡Dos! ¡No! ¡No! Silencio. Además de estas cosas, vamos a empezar a incluir... Antes me ha resultado extraño que ninguno de vosotros haya dicho que el cero si era paro impar. Entonces, para que no haya duda, le hemos puesto una misión diferente al cero. Y en el cero, cuando yo diga cero, lo que vamos a hacer es... Si estamos, por ejemplo, como están Carmen y León en ese sitio, yo digo cero, ¿qué tienen que hacer? Vuelven al centro, volver al centro, los dos, rápidamente. Y desde el centro, lo que tienen que hacer es, cada uno hasta el final de su línea de fondo, tocar la línea de fondo y volver. ¿Y volver al centro? Y volver al centro. ¿Para siempre? ¡No! En este caso, la ventaja es tuya. ¿Vale? Esto es para intentar darle un poco de ventaja a los demás. Esto es cero. Volver a vuestro sitio. ¿Entendido? Pero para hacerlo un poco más complejo. Silencio. Para hacerlo más complejo. Es. Para hacerlo más complejo, lo que vamos a hacer es que si digo las palabras igualdad, empate, cero, equilibrio, ¿vale? Esas palabras son todas como si fuese cero. Repita, corta, empate, cero, 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 cero. ¿Cómo discoveredת menor, cero, cero? ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! Espérate, espérate. ¡Hazelfon! Sis feedback! Mira, valla, cacistralita. de primeros de primaria pero igualdad vale y nos ponemos con equilibrio de flamenco brazos en cru la otra pierna en la rodilla igualdad 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 lo que hay que hacer que lo hemos ejemplificado con Carmen y León es volver al centro y desde el centro cada uno va a su línea de punta sí, pero digo cuando acabemos uno gana otro pierde y volvemos marcador siempre se mueve marcador y y además ahora vamos a incluir otra opción más que es que por ejemplo cuando diga otras palabras como las que voy a decir ahora hacemos una acción especial de tipo grupo como la que es ahora porque es que en realidad todos volveis al centro y hacéis ida y vuelta como es la palabra a ver si pilláis de que va la cosa pirata volvemos al centro y desde el centro tenemos que salir a pata coja hasta la línea de fondo y volvemos a pata coja otra vez haciendo y si digo la palabra y si digo la palabra rana si digo la palabra rana desde donde estamos volvemos al centro corriendo normal y desde el centro hasta la línea de fondo cada uno va a salto de rana y desde la vuelta hasta el centro a salto de rana hay una modalidad que han dicho anteriormente que es la pata coja alternativa que es que primero voy a pata coja con esta y después con esta y después con esta eso es correr no vale ¿de acuerdo? ¿vale? pues venga ahora nos ponemos con equilibrio nos ponemos con equilibrio de flamenco nos ponemos con equilibrio de flamenco guau guau eh pero no paséis guau pirata guau dice boluma guau 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 Venga, cada uno a su sitio, marcador, cada uno a su sitio, marcador por favor, cada uno a su sitio, ponemos equilibrio, ponemos equilibrio de flamenco, brazos en cruz. ¡Gracias por ver el video! Bien, ahora equilibrio de Superman. Pero venga que se os vea ese equilibrio. ¡Vamos, en equilibrio! Pico. ¡Vamos! 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 al centro y os cogéis haciendo una cadena y aquellos dos aros que hay allí no podéis empezar hasta que no estéis todos agarrados de la mano los de un lado y del otro y hacemos el juego de ayer del otro día de pasar por el aro y tenéis que intentar que gana el equipo que sin soltarse sin soltarse y estando todo encadenado tienen que estar encadenado hasta el final mete el aro antes en este cono aro y luego también otro vamos a decir puede decir tren 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 y qué significaría tren volvemos al centro pongo un tren o un tren tren significa que tenéis que poner todo agarrado y tenéis que estar todos agarrados antes de salir y la salida se realiza entre el marcador y la primera pica y los impares tienen que dar una vuelta a todas esas picas aquel cono y entrar por aquí al lado del cono y ellos exactamente igual pasar por allí pero tienen que estar todo el rato unidos si os desunís no vale así que más vale hacerlo lento que rápido y hay otra tercera que es caballo caballo significa que venía al centro venía al centro y en el centro por pareja os tenéis que subir uno encima de otro los pares por un lado y los impares por otro de tal forma que os cogeis venía al centro o cogeis a caballito y la línea de fondo y vuelta de línea de fondo pero si alguien se queda sin caballito porque sois impares se pierde pierde ese grupo ahora que hacéis si sois impares pues lo que hacéis en vez de caballito es sillita de la reina para que puedan participar tres entendido 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 vale pues tal y como estáis equilibrio de flamenco equilibrio de flamenco equilibrio de flamenco paz paz venga cambiamos marcadores rápido rápido cambiamos marcadores venga cambiamos marcadores venga cambiamos marcadores Bien, equilibrio de Superman, tres, por fuera. ¡Vale! ¡Vale! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos equipo in parque! ¡Quince puntos equipo parque, díganme! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos, quince puntos! ¡Rafa! ¡Electora, electronica!